vídeo parte cuando colocarse la chaqueta es algo que nadie se plantea y aquí tenemos el mejor ejemplo para medir la cantidad de agua que está cayendo hasta lloviendo pero está lloviznando lloviznando vale al estar lloviznando no compensa ponerse la chaqueta la chaqueta que ocurre que si os fijáis ahora para un poco está goteando está chispeando pero es muy poca cosa muy poca cosa no sale a cuenta para nada colocarse la chaqueta porque nos vamos a cocer nos vamos a cocer porque no hay suficiente lluvia como para que te enfríes realmente y de hecho esta lluvia hasta te ayuda a ir más fresco si te está cayendo directamente te mojas un poco te pones húmedo pero es que con la humedad que hay normalmente cuando va a llover ya vas medio chorreando ya vas como empapado de sudor realmente la mochila todo vas empapado mira ahora para ahora vuelve otra vez esto va como va es pero veis las gotas ahora está otra vez pero esto no es suficiente para colocarse la mochila voy a poner un ejemplo y lo vais a ver muy claro os acordáis en la utmv paucapel cuando empezó a llover al principio de la carrera os acordáis bueno pues estuvo un rato no sabría decir ahora media hora 20 minutos algo así que estaba lloviendo como esto como lo que está cayendo ahora mirar las otras como lo que está cayendo ahora o un poco más o un poquito más pero más o menos esto y no se la colocaba por qué pues porque no yo tampoco me la coloco yo antes me ha chispeado así un poquito menos no me la he colocado ya no me la voy a colocar hasta que no aprete más realmente hasta que no aprete más de esto que caiga que caiga realmente no compensa ponérsela primero por el tiempo que pierdes yo ahora me da igual porque estoy grabando hoy sesión de grabar pero nos quedan estamos a martes sin ser el domingo vale entonces ya hicimos el entreno fuertecillo ayer entonces ahora ya martes flojo miércoles flojo jueves flojo viernes descanso sábado activación no es un poco la norma que yo me voy a hacer esta semana entonces me da igual bueno el caso que si está chispeando no os pongáis la mochila porque os vais a cocer cuando realmente veis que digáis está cayendo te la colocas otra cosa la gente le tiene mucho miedo a la membrana membrana hoy tiene que ser membrana 20.000 porque vaya que con la de 10.000 de moja vamos a ver de verdad que cualquiera que haya probado una membrana 10.000 sabe que no se moja ni de coña ni de coña una 10.000 no traspasa pero es que además voy a decir otra cosa cuando tú te la colocas a la práctica a la práctica cuando tú te estás colocando la chaqueta te la colocas como yo digo cuando ya llovió más es que la gente ya digo si tú como te diría vas a empezar en el trail no te ha pasado entonces no lo sabes tú te piensas que dice si me cae una gota me voy a helar yo estoy que es una mochila una chaqueta que me tape totalmente y que no me caiga ninguna gota dentro que no pase ni una gota dentro porque si pasa me voy a helar vamos a ver a la práctica sólo te la vas a colocar cuando esté lloviendo fuerte si está lloviendo flojo no compensa porque generas demasiado calor dentro y vas agobiado y a la práctica no la llevas puesta y si no ya digo miraos el vídeo UTBB Pau Capel que se siguió al principio sobre todo se ve bastante en el principio de la carrera y veréis que estaba lloviendo bastante fuerte y no se la colocó se la colocó loco se la colocó cuando ya vio que estaba claro que estaba lloviendo claro que ya dice esto ya no para entonces la colocó pero cuánto se había mojado antes pues te había mojado una cierta parte pero es que al cuerpo no le va a pasar nada porque estás mojado un poquito antes esto no es alpinismo no vamos saltando no estamos parados estamos corriendo entonces está generando un montón de calor cualquier humedad que te esté cayendo la estás evaporando todo el rato más tu sudor entonces que la gente no no le tenga miedo a hostia que por la costura me va a pasar un poco de agua es que a la práctica tú te la vas a poner y a lo mejor ya lleva un rato y ya está chorreando cuando te la coloques me entiendes o te la colocas para te la vuelves a quitar vuelve a entrar otra vez a llover y dice bueno va no me la pongo porque va a parar y entonces te vuelves a mojar y entonces dicen no para va pues me la coloco eso nos pasa pero habitualmente entonces ya que nadie se preocupe de hostia vaya que me pasen unas gotas para adentro es que si te pasa no te va a pasar nada porque yo digo a la práctica siempre te la colocas cuando ya está lloviendo claramente nadie es capaz de que le coincida la lluvia de que digas está quieto no llueve nada va me coloco la chaqueta no voy a tener calor y cuando traiga y cuando empiece a caer ya voy súper seco no porque te habrás humedecido igual te habrás humedecido igual de ir con la chaqueta puesta sin llover de generar tu propio sudor tu propia evaporación del cuerpo entonces que nadie se caliente la cabeza con lo de la membrana 20.000 10.000 la que os guste pues vale pero que con una 10.000 no te va a mojar no te vamos más tranquilos vale pues venga seguimos hoy todo andando casi todas las subidas andando muy conservador todo como a la práctica en las caras también se anda bastante pues bueno también nos va bien todo lo que sea practicar andar que las sesiones más fuertecillas prácticamente no se anda nada nada se hace todo corriendo